Se nos va un gran hombre, se nos va el viejón. Ya. Estoy por terminar. Todo México te vamos a llorar. Niños, jóvenes, abuelitos, indígenas, discapacitados, estudiantes, absolutamente todos. Quiero terminar bien. Habrá muchas lágrimas de machos. Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti, y por eso te admiro. Y me voy a retirar. No, no, no. Por completo. No, no lloraré. Me jubilo. No, no lloraré. No, no. No vuelvo a participar en ningún acto. Voy a aceptar ningún cargo. No quiero ser consejero de nadie. No voy mucho menos a actuar como cacique. No voy a tener relaciones con políticos. No voy a hablar de política. No voy a hablar de política. Voy a escribir. Que sí tiene que ver con política, pero más que nada con una actividad académica. No va a haber traición, no nos adelantemos. Por eso yo no voy a participar. Después de que concluya mi mandato, me retiro. Yo quiero aprovechar el tiempo que me queda para entregar buenas cuentas y entregar la estafeta a quien le va a sustituir. Y estoy contento porque los que veo que pueden contar con el apoyo de la gente son personas con principios, con ideales. Y hay garantía de continuidad en la transformación. Va a haber continuidad con cambio. El proceso de transformación va a continuar. Estoy seguro. Claro, cada quien con su estilo. A lo mejor ya no van a haber tantas conferencias. Pero van a haber otras cosas mejores. Y se va a mantener la comunicación con el pueblo. De eso no tengo duda. Y... De que se sienten insustituibles. Y caen en el extremo del necesariato. Si no es usted, así era cuando Porfirio Díaz. El país... Se... Estanca. Porque usted es paz y es progreso. Y siempre era el mismo cuento. De que... Venía una reelección. Y... Lo iban a buscar. O lo venían a ver aquí. Las llamadas fuerzas... cuatro años... Este... Sí, hace falta tiempo, pero hay que... ¿Por qué me voy tranquilo? Cuando termine mi mandato, aunque todavía no sé qué me depare el destino en estos 18, 19 meses que me quedan, pero porque hasta ahora estoy muy tranquilo. Primero, porque se están llevando a cabo cambios importantes, que va a ser muy difícil de que se les dé marcha atrás. Por ejemplo, ¿cómo le van a quitar la pensión a los adultos mayores? ...donde se establece que año con año tiene que incrementarse el presupuesto para la pensión, para personas con discapacidad, para estudiantes pobres. ¿Ustedes creen que la gente fácilmente va a aceptar que les quiten la pensión? Ni toco madera, ni que regresaran los conservadores. ¿Podrían?